Pero hoy quería hablarte un poco del liderazgo, ya cuando las cosas empiezan a abrir, la manera de liderar va a cambiar totalmente Lo habíamos dicho antes, que feo sería, sería una pesadilla de verdad, si regresamos a lo normal y lo normal para nosotros Es exactamente lo mismo que hacíamos antes de todas estas cosas que acaban de pasar ¿Te imaginas lo triste que sería? Que no hubiéramos cambiado para nada, que bueno sería que al final de esto nuestro normal sea un normal Donde de verdad tenemos un espíritu de poder, de dominio propio, donde tenemos un espíritu de paz Donde somos personas ahora que son un ejemplo de un pueblo que se ha rendido totalmente al Señor Que ese sea nuestro nuevo normal, sería bueno, ¿cierto? Sería bueno que al salir de esto nuestra relación con nuestra familia no cambie, que al regresar a nuestros trabajos Ahora no nos volvamos otra vez a separar, que haya más unión que nunca El liderazgo por lo tanto cambia y quiero solo mostrarte una ilustración pequeña Pero si estás tomando notas yo creo que esto es algo muy valioso para tu vida Lo ha sido definitivamente para la mía Así que rapidito vamos a hacer esto juntos, vamos a ir aquí al tablero Y quiero que ahí en casa nosotros tenemos aquí el chat abierto Y estoy interactuando con ustedes No le de pena responder alguna pregunta aquí en el chat Puede ser que hasta me termine ayudando a mí también Bueno, en nuestras vidas tenemos personas Uy, ese casi que me queda perfecto Por encima de nosotros No en valor, pero en función No en valor, pero en función Como quienes, ayúdenme ahí en el chat ¿Qué personas están por encima de nosotros? Definitivamente no el pastor De pronto algún jefe, cierto Los jefes ¿Qué más? Nuestros padres, cierto Padres y madres Algún supervisor ¿Qué más? Puede ser algún mentor nuestro ¿Sí? Tenemos personas que están por encima de nosotros No en valor, pero en función Cierto Tenemos también personas Debajo de nosotros Debajo de nosotros ¿Como quiénes? Bueno, como nuestros hijos Como personas menores que nosotros Cierto De pronto en la familia Algún empleado No sé qué más pueden pensar Las mascotas Pero esas ya ni hacen caso Cierto Hijos Personas menores que ti Empleados Alumnos Si depende en el círculo En el que tú estés Tú llenarías estos círculos De alguna manera Y también Tenemos Tenemos Personas que están A nuestros lados Tenemos personas que están a nuestros lados ¿Como quiénes? Como nuestros amigos ¿Sí? Como familiares Personas que no necesariamente están por encima de nosotros En función Pero a nuestro lado Estudiantes Si tú estudias Compañeros Cierto Compañeros de tu estudio Compañeros También compañeros de trabajo Vamos a poner estudiantes acá Otros estudiantes Compañeros Sí Amigos Familia Personas en la iglesia Cierto Miembros de la iglesia Miembros de la iglesia Hay personas Hay personas con las que tú te sientas Algún domingo Que pronto ni conoces Pero está ahí Al lado tuyo Hermanos Claro Hermanos Sí Primos Amigos Estudiantes Miembros de la iglesia Compañeros Qué bien La respuesta Fantástico Vecinos Vecinos Como Como gente extraña Cierto Estás caminando por la calle Y ves a alguien Y eso de extraños Es interesante Porque puedes caminar Al lado De un CEO De una compañía Multimillonaria Que si estuvieras En su compañía Sería alguien Por encima tuyo Pero en ese momento Si ni lo conoces Es alguien que está Al lado tuyo Tenemos personas Por encima de nosotros Personas a nuestros lados Sí Vecinos Miembros de la iglesia Amigos Estudiantes Compañeros Colegas Perdónen la letra Uy Qué feo Personas a nuestros lados Y personas Debajo de nosotros Pero no En valor Acuérdense No en valor No es que valga Más que tú Pero en función Sobre cada una De estas áreas Nosotros Manifestamos Liderazgo Sobre cada una De ellas Tú No en valor ¿Qué tipo de cualidad Necesitamos Para ser líderes De las personas Que están Por encima de nosotros? Creo que es importante Definir el liderazgo Es muy importante esto No sé qué liderazgo Significa para ti Pero el liderazgo Para muchos Significa Ser alguien Que guía Ser alguien Que manda Ser alguien Que instruye Y mientras Esas son Cosas buenas Que un líder Hace El verdadero Significado De un líder Es alguien Que tiene Influencia El verdadero líder No manda Influye El verdadero líder Influye Como Jesús Jesús no le mandaba A la gente No les daba órdenes Influía en ellos Ponía en ellos Un querer Como un hacer Vamos a hablar De eso después Pero influencia Entonces el liderazgo Verdadero Es tener influencia Y sobre cada una De estas áreas Tú tienes influencia Ahora Ayúdeme Para ser Para tener Influencia Sobre las personas Que están Por encima tuyo ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos buenas Respuestas aquí Servicio Claro Ser personas Serviciales Ser personas Que más Pusieron ahí Humildes Claro Ser alguien Moldeable ¿Qué más? Alguien responsable ¿Cierto? Tenemos algunas más Wow Alguien preparado Claro que sí Alguien preparado Respeto Respeto Creo que sería algo Muy importante El respeto Ser alguien preparado Esta zona De aquí arriba Es como tu zona De rendimiento ¿Cierto? Las cualidades Que necesitas Para ejercer Liderazgo Influencia Sobre tu jefe ¿Cómo va a liderar A mi jefe? Siendo alguien Responsable Siendo alguien Respetuoso Alguien preparado No hay mejor manera De causar Influencia positiva En alguien Por encima tuyo Que ser alguien Preparado Y responsable ¿Cierto? Pero ser alguien Serviciable Ahí dijeron Con disponibilidad Alguien con buen Carácter Claro Alguien humilde Alguien moldeable Estas son cualidades Para ejercer Liderazgo Influencia Sobre las personas Que están encima Tuyo Ahora Los que están Debajo de ti ¿Cuáles son Algunas cualidades Que necesitas Para ejercer Liderazgo Sobre las personas Que están Debajo de ti? Yo diría Que también La humildad ¿Cierto? Un jefe Orgulloso Me puede obligar A hacer algo ¿Pero me va A liderar? ¿Va a tener Algún tipo De influencia Sobre mí? No A menos Que sea Un líder Humilde ¿Cierto? Un líder Que influya En mí Esa misma Actitud La honestidad Wow Si Esto es muy Importante La honestidad Yo diría De pronto Tacto Hay personas Que se enorgullecen En ser En decir No Yo digo Las cosas Como son Que pena Porque Nadie No ha enseñado A hacer eso No Pero Pablo Lo hacía Pablo dijo Él mismo Que toda La verdad Que digas A los romanos A los cristianos A los gentiles La digas Sin ofender A ninguno De ellos Y uno dice Uy no Pero lo ofendía No, no necesariamente Decía la verdad Pero se cuidaba De no estar De no estar Hablando Hablando lo primero Que le salga De la boca Hay que tener Tacto Seamos honestos Tú quieres Tener influencia Sobre tus hijos A veces Hay que decir Las cosas Como son Siempre hay que Decirlas Como son No vamos a mentir Pero necesitamos Tacto Necesitamos Tacto Con ellos Saber Escuchar Wow Si Saber Escuchar Me imagino Que varios De ustedes Ya han pensado Cuantas personas Por encima De ustedes No saben Escuchar Tienen alguna Influencia No, para nada Ser flexible Wow Si, flexibilidad Voy a poner Alguien Que entiende Alguien que escucha Hay respeto Me pusieron Por ahí También Respeto Es una cualidad Muy importante Prudencia Saber Escuchar Ser un buen Ejemplo Me fascina Esta Griseldita Me gusta Amor Claro Claro Una de las mejores Herramientas Para ejercer Influencia Sobre los que Tienes debajo Tuyo Es el amor Un líder Amoroso Siempre Logra más Que los que No tienen Amor Ahora Las personas Que están A nuestros Lados Si, nuestros Compañeros Hermanos Estudiantes Nuestros Colegas Que tipo De cualidades Necesitamos Para tener Liderazgo Sobre estas Personas Voy a poner Uno más Que me gustó No sé si era Para el de abajo Pero me gusta Esta Motivador Si tú eres Capaz De motivar A un grupo De personas Cumplen Lo que sea O sea Hacen lo que sea Familiares Amigos Estudiantes Las personas A nuestros Lados Tenemos que Ser Ejemplo Claro Apoyo Me gusta Me gusta Tener 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 Apoyo Yo diría Que si Ejemplo Pondría Aquí Voy a ponerlo En este Lado Para no Llenar Mucho Ese Lado La Integridad Ser Alguien Íntegro Sabes Que es Ser Alguien Íntegro En tus Esferas De Influencia Que están A tu Mismo Nivel Ser Alguien Que así No te Conozcan Tengan Algo Bueno Que decir De ti Eso No es Tan fácil Más fácil Decir lo cierto Que hacerlo Pero sería Bueno Que tu Reputación De integridad De hijo De Dios Sea algo Constante En las personas Que ni te han Conocido Todavía Yo no sé Cuántas personas De pronto Tú conoces Por medio De otros Hay personas Que hasta Le has cogido Rabia Solo por La experiencia Que alguien Más tuvo Con ellos No debería Ser así A veces Así con el Señor También Si hay Personas Que se Niegan A tener Una relación Con el Señor Por lo que Otro Les dijo Tenemos que ser Personas Íntegras Que tengan Ese tipo De reputación Que no Cambie Lealtad Me gusta Eso Lealtad Lealtad A nuestros Compañeros Lealtad A nuestra Familia A los otros Miembros Igualdad Eso me Gusta Igualdad Es difícil Demostrar Humildad Con alguien Que está Caminando Al lado Tuyo Y van Para el Mall Pero es Fácil Demostrarles Igualdad Sosteniéndole La puerta A una persona En el mall Yo trato De hacerlo Siempre A veces Gaby se ríe Porque a veces Termino Casi dándole Un codazo En la cara A alguna Viejita Por abrirle La puerta Pero trato De hacerlo Hasta para Una familia No para Demostrar Humildad Porque es Un segundito Pero para Demostrarles Que son iguales A mí A mí me gustaría Que me sostuvieran La puerta A ellos También Lo haré Agradecimiento Y ser Personas Serviciales Claro que Sí Servicial Alguien Servicial Alguien Agradecido Alguien Agradecido Me gusta Todo esto Un poquito Confianza Ser alguien Confiable Sea inconfiable Claro que Sí Alguien Paciente Alguien Fiel Y paciente Bueno Ya tenemos La idea Nosotros Podríamos Seguir Llenando Y ven Que algunas Se parecen A las Otras Por ejemplo En las Personas Que tenemos Por encima De nosotros Voy a borrar Solo un Poquitico Para que No tengamos Mucho Desorden No pude No se ven Muchos Los marcadores De otros Colores Por eso Tengo que Seguir Usando Este Negrito Tenemos Personas Encima De nosotros Como Nuestros Jefes Como Nuestros Padres Como Líderes Mentores Que tengamos Sí Algunos Maestros Poner A nuestros Lados Y Debajo De Nosotros Y Algunos Se 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 Combinan Alcanzan A Como Se Dice Eso Acaba De Decir Acaba De Decir Esa Palabra Intersect No se Como Se Dicen Pero Yo Sé Que Ustedes Saben Que Es Intersect Hay 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 Que Nuestra Familia Y Para Los Líderes Nuestros Para Los Que Están Por Encima Nosotros Podemos Causar Influencia En Ellos Si Somos Personas Serviciales También Con Y no Con Las Personas Debajo De Nosotros También Intersecta Con Esferas De Influencia Se Te Hacen Más Difíciles Se Te Hace Más Difícil Ser Líder Y Causar Influencia Sobre Las Personas Que Están Encima Tuyo O Te Cuesta Te Parece Más Difícil Generar Influencia Sobre Las Personas Que Están Debajo De Ti O Se Te Hace Más Difícil Ejercer Liderazgo Sobre Aquellos Que Están Al Lado Tuyo Creo Que De Pronto Se Dividiría En Dos Lugares Si Un Lado Sería Las Personas De Tu Familia Si Las Que Ves Todos Los Días Pero Del Otro Lado Aquellos Que No Ves Aquellos Con Los Que Ni Hablas Si Cuál De Estas Esferas Se Te Hacen Más Difícil Se Te Hacen Más Difícil Para Ejercer Influencia Y Liderazgo Piensa Ahí Un Momentico Si Quieres Ponerlo En Chat Puedes Hacerlo No Te Sientas Obligado Pero Cuál De Estos Lugares En Qué Lugar De Esta Ilustración Es Más Difícil Liderar Y Ejercer Influencia Algunos Dirían Para Mí Es Muy Difícil Ejercer Liderazgo Influencia Sobre Las Personas Que Están Encima Mío Porque Qué Tipo Influencia O Cambio O Impacto Positivo Puedo Yo Tener En Un Jefe Si De Una Compañía Que Que Puedo Qué Tipo De Liderazgo Puedo Ejercer O Qué Tipo De Liderazgo Puedo Yo Ejercer Sobre Mis Hermanos Sobre Mis Amigos Qué Influencia Antes Ellos Son Mi Mala Influencia Cómo Yo Puedo Influenciarlos A Ellos Algunos Dirían El Más Fácil Tiene Que Ser Personas De Bajo Claro Pues Porque Tú Te Sientes Como Alguien Que Ya Se Le Ha Dado La Autoridad Y Poder Para Mandar Pero Acuérdate Que Estamos Hablando Influenciar Tus Tus Hijos Se Están Están Siendo Influenciados Por Ti Están Adoptando Cosas Buenas De Tu Carácter De Tu Humildad Honestidad Tu Tacto Los Has Escuchado Los Has Entendido Has Respetado Las Personas Debajo De Ti Hay Algunos Que Dirían Que No Esta Aria Es Muy Difícil Porque Requiere Demasiado Contacto Y Demasiado Amor Hoy Quiero Enseñarte Algo El lugar De Esta Ilustración Más Difícil Para Influenciar Y Dirigir Es El Centro Es Este Lugarcito De Acá Es El Lugar Más Difícil Para Influenciar Y Dirigir Y Que Lugar Es Este Eres Tú Este Lugar Eres Tú Que Tienen Todos Estos Puntos En Común A Ti Las Personas Encima Tuyo Y Las Personas Debajo Tuyo Que Tienen En Común Pues A Ti Las Personas A Tus Lados Con Las Personas Por Encima Y Debajo De Ti Que Tienen En Común Pues A Ti Te Tienen En Común Es A Ti Sabes Es Más Fácil Ejercer Liderazgo Sobre Los Que Están Encima Tuyo Que Sobre Ti Mismo No Pastor Imposible Hay Muchas Veces Que Tú Has Podido Ejercer Influencia Y Un Efecto Positivo Sobre Aquellos Porque Somos Personas Responsables Trabajadores Que Trabajan Fuerte Personas Honestas Personas Fieles Pero Sabes Por Que A veces Pensamos Que Esta Área A Vez Ni Existe Porque No Nos Lideramos A Nosotros Mismos Piensa En La Última Vez Que Tuviste Alguna Influencia Y Liderazgo Sobre Ti Mismo ¿Cuál Fue La Última Vez A Mí Ya Ni Se Me Ocurre Sabes Yo Soy Capaz De Venderle La Dieta A Mi Propia Esposa Que A Mí Mismo Yo Soy Capaz De Predicar Aquí Todos Los Domingos Y Tratar De Causar Influencia Sobre Ti Para Una Vida Espiritual Genuina Pero Para Que Yo La Aplique Tengo Que Trabajar Aún Más Fuerte ¿Por Qué? Porque Liderarme A mí Mismo Eso Es Difícil ¿Cierto? A mí Me da Risa Porque Uno Va A un Asado ¿Cierto? Haga De Cuenta Un Asado De Un Cumpleaños De Alguien Uruguayo Haga De Cuenta Y Usted Está En La Mesa Y Está Comiendo Ya Va En El Pedazo 43 De Carne Y Cada Vez O sea Piensa En Esto A mí Me da Risa No De Pronto Soy Solo Yo Pero En Cada Mesa En La Que Me Siento A Comer Comida Pesada Comida Chatarra O Bastante Carne O Algo ¿De Qué Empieza A Salchichas Y Carne Y Hablando De La Dieta Que Uno Debería Hacer Uno Le Vende La Dieta A Cualquiera Pero Para Que Tú La Comiences Difícil Tú Le Puedes Vender A Tus Hijos No Vender No Digamos Vender Pero Puedes Influir Sobre La Vida De Tus Hijos Diciéndole Papi Mami Tú Puedes Hacer Lo Que Quieras Enfréntate A Tus Sueños Tú Los Puedes Lograr Pero Mientras Tanto Somos Personas Frustradas Que No Han Podido Cumplir Ninguno De Nuestros Sueños Pero Nuestros Hijos Si Les Inculcamos Que Lo Pueden Hacer ¿Por Qué? Porque Liderarnos A Nosotros Mismos Es Mucho Más Difícil A Las Personas Que Están Al Nuestro Podemos Demostrarnos Como Personas Serviciales Como Personas Fieles Y Pero En Casa A Solas Contigo Mismo Eres Alguien Que Ni Se Ha Dado Un Poquito De Servicio A Sí Mismo Que No Ha Pensado En Sí Mismo Ni Una Vez Y Está Bien Ser Personas Que No Son Egoístas Pero El Abandono Tampoco Es Bueno Y Eso Sucede Mucho En Esta Área Central En El Tú Del Liderazgo El Autoliderazgo Es Porque Para Mí Se Me Hace Fácil Dirigir A Un Equipo De Personas Pero Cuando Estoy Solo En Mi Carro Y Me Estoy Juzgando Y Estoy Como Tratando De Corregir Las Acciones Que Hice Siempre Pensando Que Pude Hacer Algo Más Me Vuelvo Loco Me Como A mí Mismo Pensando En Todas Las Cosas Que Pude Haber cambiado Si Eres Alguien Imperfeccionista Como Yo Pero Que También Deja Las Cosas Para El Último Minuto Tiendes A Ser Una Persona Que Se Juzga Mucho Y El Autoliderazgo Se Convierte En Algo Muy Difícil Para Ser Es Aquel Lugar Donde Estás Tú Solo Que Es Más Difícil Tener Alguna Influencia Positiva Porque Es El Lugar Donde Tú Estás En Frente A La Tentación Que Viene Acuérdate En Santiago En Santiago Capítulo Uno Perdón Versículo Trece Que Decía Que Dios No Tienta A Nadie Ni Él Puede Ser Tentado Por El Mal Si Alguien Cae En Tentación Es Por Su Propia Concupiscencia Por Tu Propio Deseo Es Aquí Donde La Concupiscencia Vive En Este Mismo Lugar Pero Es El Lugar Más Importante De Liderar Hoy Quiero Invitarte A Empezar A Ser Líderes De Nuestras Propias Vidas Y No Quiero Que Tú Creas Que Este Es El Mensaje Que Dice Tú Eres El Capitán De Tu Nave No Por Favor No Lo Seas Porque La Vas A Chocar El Capitán De Mi Nave Es El Señor Y Me Está Guiando Y El Que Me Lleva Por La Tormenta Hacia El Final Donde Él Quiere Que Yo Esté Pero Yo Tengo Que Ser El Líder De Mi Vida Tengo Que Tener Una Influencia Positiva Sobre Mí Mismo Como Con La Ayuda De Jesucristo La Palabra Dice Ya No Vivo Yo Mas Ahora Vive Él En Mí Es Cristo Viviendo Dentro De Ti Lo Que Te Puede Ayudar A Tener Buen Liderazgo Sobre Ti Mismo Quiero Leerles Algo Se En Filipenses 2 Vamos A Leer Algunos Versículos De Filipenses 2 Me Fascina Las Respuestas Que Nos Están Dando Aquí Me Encanta Bueno Filipenses 2 Versículos 1 Al 13 Vamos A Leer Por Tanto Si Hay Alguna Consolación En Cristo Si Algún Consuelo De Amor Si Alguna Comunión Del Espíritu Si Algún Afecto Entrañable Si Alguna Misericordia Wow Interesante Como Comienza Esta Esta Carta Pablo Les Dice Si Si Me Quieren Si Me Aman Si Aman Al Señor Si Aman Al Espíritu Santo Versículo 2 Completad Mi Gozo Sintiendo Lo Mismo Teniendo El Amor Unánimes Sintiendo Una Misma Cosa Nada Hagáis Por Contienda O Vanagloria Antes Bien Con Humildad Y aquí Encontramos El Tipo De Liderazgo Que Debemos Ejercer Dice Estimando Cada Uno A Los Demás Los Que Están Al Lado Nuestro Como Superiores A El Mismo No Mirando Cada Uno Por Lo Suyo Propio Sino Cada Cual También Por Lo De Otros Pastor Pero Usted Me Está Diciendo Que Nos Encarguemos De Nosotros Mismo No Antes Te Estoy Diciendo Que Eso Es lo Que Hace Difícil Que Tú Seas Un Líder De Ti Mismo Tratar De Encargarte Tú Solo Por Tus Cosas Seguimos Haya Pues En Vosotros Este Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Líder Perfecto Acuérdate El Versículo 3 Decía Estimando A Los Demás Como Superiores A Ti Mismo Seis El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombres Se Unilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz El Tipo De Liderazgo Que Tú Tienes Que Ejercer Sobre Tu Vida Es Un Liderazgo Cruciforme Voy a Escribir Esa Palabra Para Que Tú La Tengas También En Tus Notas Cruciforme Liderazgo Cruciforme En Otras Palabras Un Liderazgo En Forma De Cruz Tenemos Que Empezar Con Entender Que Hay Esferas De Influencia Alredor De Nuestra Vida Sobre Las Cuales Tenemos Que Ejercer Liderazgo Y Pablo Aquí Nos Está Enseñando Cómo Cómo Podemos Tener Un Impacto Positivo Sobre Las Personas Que Están A Nuestros Lados Estimándolos Como Los Que Son Superiores A Ti Estima A Los Que Están Por Encima Tuyo Y Los Que Están A Tu De Cristo El Cual Siendo Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Servicial Ser Personas Serviciales Se Humilló Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Pero Aquí Está La Recompensa De Todo Esto Por Lo Cual También Dios Le Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre Para Que En Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y Dios Padre Versículo 12 Por Tanto Amados Míos Como Siempre Habéis Obedecido No Como En Mi Presencia Solamente Sino Mucho Más Ahora En Mi Ausencia Aquí Estamos Hablando De La Integridad Del Pueblo De Cristo Los Cuales Han Continuado Obedeciendo Aunque No Están Dentro De La Iglesia Aunque Yo No Los Vea Todos Los Domingos Ocupados En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Porque Dios Es El Que En Vosotros Produce Así El Querer Vamos A Ponerlo Aquí El Querer Como El Hacer Ya Esto Quiere Llegar Ya Casi Vamos A Terminar Filipenses 2 Nos Da Un Bosquejo Fácil De Cómo Ser Buena Influencia Y Buen Líder Sobre Los Que Están Alrededor Nuestro Pero También Nos Habla Que El Señor Nos Ha Dado Un Ejemplo En Jesucristo Para Ser Líderes De Nosotros Mismos Y Él Dice Que Él Pone El Querer Como El Hacer Cada Deseo Que Tú Tienes Para Mejorar Tu Vida No Fue Invento Tuyo No Fue Invento Tuyo Eso Ya Lo Quería Dios Para Ti Quiero Decirte Familia Que Aquella Casa Que Tú Deseas Que Aquellos Hijos Que Tú Quieres Tener Eso Lo Quiso Dios Para Ti Antes De Que Tú Lo Quisieras No Te Creas El Cuento Que Dios No Quiere Que Tú Tengas Cosas La Palabra Lo Dice Él No Te Porque No Hemos Activado El Hacer Que Dios También Puso En Nuestras Vidas Entonces Tenemos Un mal Entendimiento De Quién Es Jesús De Quién Es El Señor Y Le Decimos Padre Dame Una Casa Y Estamos Esperando Estamos Esperando Que Alguien Aquí Nos Regale Una Casa Estamos Esperando Que Alguien Aquí Nos Regale Un Dinerito Para Empezar A A Hacer Cierto Estamos Esperando Que Alguien Acá Nos Rinda Para Que Podamos Conseguir Una Casa La Verdad Es Que Los Sueños Que Tú Tienes A Veces No Se Cumplen No Porque No Los Quisiste Lo Suficiente Pero Porque Pusiste Tus Sueños Las Cosas Que Querías En Otro Lugar Menos En El Centro ¿Por ¿Por qué? Porque a veces Es muy Difícil Liderarse Uno Mismo Pero Dios También Pone El Querer Como El Hacer No Quiero Que te Confundas Aquí Pero Esto Es muy Importante Hablando Hablando Con Gaby Decíamos Cómo Reconciliamos Que El Señor Quiere Que Tú Tengas Una Casa Él Lo Quiere Para Ti Cómo Lo Reconciliamos Con La Verdad De Que Para Lograr Tener Una Casa Tenemos Que Trabajar Mucho Tiempo Para Ahorrar Para Poder Pagarla Y Seguir Trabajando Para Tenerla Cómo Lo Reconciliamos Con Que Dios Pone El Querer Como Quiere Que Tú Tengas Lo Que Anhelas Los Deseos De Tu Corazón Lo Dice La Palabra Y Que Ha Hecho Para Asegurar Que Los Tengas Ha Puesto El Hacer En Ti También A veces Esperamos Es Que Los De Encima Hagan El Hacer Que Nos Den Lo Que Queremos Que Los Que Están A Nuestros Lados Hagan El Hacer Para Tener Lo Que Anhelamos Que Los Que Están Debajo De Nosotros Hagan Lo Que Necesitamos Para Que Nosotros Logremos Lo Que Queremos Pero La Verdad Es Que Tus Sueños Deberían Vivir En Este Lugar En Un Liderazgo Cruciforme No Es Coincidencia De Que Ya Nosotros Vemos Que La Forma Que Tiene Esta Región Central Es Una Forma De Cruz Porque Porque Es Que Pasa Con Ellos Porque Si Él Ha Puesto El Querer Bueno Entiende Que Él Ha Puesto El Hacer Y Empieza A Hacer Y A Obrar En Tu Vida Para Que El Señor Te De Los Deseos De Tu Corazón La Verdad Es Que El Señor Ya Firmó El Cheque De Tu Salvación Lo Único Que Tenías Que Hacer Era Ir Y Reclamarlo Y Sabes Te Voy A Decir Algo De Verdad También Usted Me Conocen Yo No Soy De Esos Predicadores De El Evangelio De La Prosperidad Usted La Como Tomando Todas Estas Cualidades Que Tratamos De Tener Para Las Personas Alrededor Nuestro Y Empezar A Tenerlas Con Nosotros Mismos Eres Alguien Responsable Con Tu Vida Propia Eres Alguien Responsable Eres Alguien Que Se Respeta A Si Mismo Eres Alguien Humilde Eres Alguien Honesto Con Si Mismo Te Amas A Ti Mismo Tienes Confianza Tienes Integridad Vamos A Leer Un Pasaje Más Y Con Esto Terminamos Segunda De Crónicas 15 Esto Es Para Ti Familia El Que Va A Comenzar A Tener Autoliderazgo El Lugar Más Difícil De Liderar En Nosotros Mimos Porque A Veces Ni Lo Hacemos Lo Dejamos Para Después Empecemos A Ser Líderes De Nosotros Mismos Y Este Pasaje Aunque Era Para Azarías El Hijo De Obed Y Su Tribu Podemos Entender La Naturaleza Del Señor Y Aplicarlo A Nuestras Propias Vidas Porque Nuestro Dios Nunca Cambia Dice Vino El Espíritu De Dios Sobre Azarías Hijo De Obed Y Salió Al Encuentro De Azah Y Le Dijo Oídme Azah Y Todo Judá Y Benjamín Jehová Estará Con Vosotros Si Vosotros Estuvieres Con Él Y Si Le Buscaréis Será Hallado De Vosotros Mas Si Le Dejares Él También Os Dejará La Única Manera De Tener Autoliderazgo Es Buscando Al Señor Muchos Días Ha Estado Israel Sin Verdadero Dios Y Sin Sacerdote Que Enseñara Y Sin Ley Cuanto Tiempo Duramos Nosotros Con Un Evangelio Con Un Cuerpo Cristiano En Los Estados Unidos Súper Cómodo Que La Iglesia Que Servía En La Iglesia Que En Donde Más Cómoda La Gente Estuviera Donde Más Cómodo Se Predicara Donde Solo Nos Predicaran Cosas Bonitas Si Donde Solo Hayan Luces Que Nos Hagan Llorar Por Mucho Tiempo Estuvimos Sin Verdadero Dios Y Sin Él Fue Hallado De Ellos Cuanto Tiempo Hemos Durado Nosotros En Esta Tribulación Pero Nosotros Hemos Decidido Aquí En Altar Que Vamos A Buscar Al Señor Y Lo Hemos Hallado En Aquellos Tiempos No Hubo Paz Ni Para El Que Entraba Ni Para El Que Salía Sino Muchas Aflicciones Sobre Todos Los Habitantes De Las Tierras Suena Familiar Les Suena Parecido Y Una Gente Destruía Otra Y Una Ciudad Otra Porque Dios Los Turbó Con Toda Clase De Calamidades Pero Autolíder Líder Cristiano Influencer Cristiano Versículo 7 Es Para Ti Pero Esforzados Vosotros Y No Desfallezcan Vuestras Manos Pues Hay Recompensa Para Vuestra Obra Pues Hay Recompensa Para Vuestra Obra Y Mira Lo Que Hace Asá Aquí Comienza El Liderazgo Propio Cuando Yo Asá Las Palabras Y La Profecía Del Profeta Asarías Hijo De Obed Cobró Ánimo Y Quitó Los Ídolos Abominables De Toda La Tierra De Judá Y De Benjamín Y De Las Ciudades Que Él Había Tomado En La Parte Montañosa De Efraín Y Reparó El Altar De Jehová Que Estaba Delante Del Pórtico De Jehová No No sé Donde Tú Has Puesto Tu Esperanza Durante Este Tiempo De Pronto Pusiste Tu Esperanza En Que Los Que Están Encima Tuyo Encuentren La Solución Para Tus Finanzas De Que Los Que Están Al Lado Tuyo Encuentren La Manera De Que Tú Te Sientas Amado Te Sientas Servido Te Sientas Apoyado De Que Los Que Están Debajo De Tuyo Tuyo Sean Personas Que Te Respeten Y Que Te Amen De Pronto Lo Has Hecho Hasta El Punto En Que Te Has Vuelto Alguien Que Adora Estos Círculos De Influencia Alguien Que Ha Convertido A Su Familia Como Un Ídolo Que Ha Convertido Su Trabajo A Ídolo Que Ha Convertido A Los Que Están Debajo De Él Como Ídolo La Verdad Es Que El Señor Está Hablando Es A Esta Área Central Y Nos Está Diciendo Quitemos De Esta Área Central Todos Aquellos Ídolos Los Cuales Interfieren Entre Tú Y Una Relación Genuina Con El Señor Cuando Tienes Una Relación Genuina Con Jesucristo Eres Capaz De Tomar Decisiones Responsables Es Decisiones Honestas Decisiones De Amor Decisiones Motivantes Aquel Negocio Que Mira Esto Me Apasiona Tanto Porque Es La Verdad Que Es Lo Que Quería Jesús Para Su Pueblo Personas Que Estuvieran Tan Conectadas Con El Liderazgo Interno Que No Fueran Aquellos Que Solo Viven Como Mendigos Esperando Que Les Caiga Una Bendición Del Cielo Sino Siempre Yendo Hacia Adelante Sin Mirar Hacia Atrás Corriendo Una Carrera Donde Jesús Es La Recompensa Donde Tu Obra Dice Que No Desfallezcan Tus Manos Porque Recompensa Viene A Tu Obra Que Es Lo Que Quería Jesús Que Los Mejores Empresarios Que Los Mejores Hijos Que Los Mejores Jefes Que Los Mejores Pares De Familia Fuéramos Nosotros Su Pueblo Que Tiene La Manera De Autoliderarse Como Con La Ayuda De Jesucristo Comencemos Con Esto Familia Me Extendí Más De Lo Que Quería Ya Ya Casi Se Abre La Iglesia Ya Casi Se Abre Los Negocios Ya Casi Se Abre Todo Que Vas A Hacer Tú Vas A Regresar A Dejar Que Todo Influya Sobre Ti O Que Tú Te Desgastes Y Tengas Que Influir Sobre Todas Las Cosas Y No Tengas Tiempo Para Dejar Que El Señor Te Enseñe A Tener Influencia Sobre Ti Mismo No Vamos A Comenzar Desde Hoy Hoy Marca Un Nuevo Año Yo Sé Que El Enseñ Sea Una Sobre La Cual Has Estado Trabajando Yo Lo Veo A Ustedes En Instagram Haciendo Mucho Ejercicio Continúa Trabajando En Esa Área Veo Muchos De Ustedes Poniendo Fotos Pasando Tiempo Con Sus Familias Continúa Haciendo Eso Veo Muchos De Ustedes Soñando Hay Personas Que Me Han Mandado Videos Por Whatsapp De Sueños Que Están Tratando De Cumplir Continúa Soñando Continúa Dejando Que El Señor Obre En Ti Pero Con Esa Misma Motivación Que Tú Tienes De Bajar Esas Libritas Que Te Ganaste En La Cuarentena Las 40 Libritas De La Cuarentena Con Esa Misma Motivación Le Dediques Tiempo Al Señor Para Orar En Tu Vida Y Empieces A Ver Las Areas De Tu Corazón Sobre Estas Áreas Como Lo Haría Jesucristo En Una Forma De Cruz Espero Que Esto Te Haya Quedado Por Lo Menos Alguna Parte Si Algo Se Te Queda Aquí Es Que El Punto Más Difícil De Liderar Eres Tú Mismo Comienza Ahí Quieres Ser Un Buen Líder Empieza A Liderarte A Ti Mismo Quieres Poder Dar Fruto Y Cumplir Tus Sueños Une El Querer Y El Hacer Pero Todo Comienza Aquí Gracias Por ser Parte De Nuestra Familia Online No se Te Olvide Suscribirte A Nuestro Canal Y Darle Click A La Campana Para Que No Te Pierdas De Ningún Otro Video Compártelo También Con Tus Amigos Te Amigos